Agradezco la invitación, la pregunta que nos hacen sobre las fiestas patronales San Pedro Apóstol 2018. Soy el Padre Sandro Jiménez, pátroco de esta comunidad patroquial. Y bueno, sobre las fiestas patronales, recordar que son un momento, una ocasión propicia para caminar en fe, en esperanza, en alegría. Un momento para preguntarnos por nuestra identidad como cristianos y cristianas. Nosotros como municipio de aquí del cercado, preguntarnos por nuestra identidad con Jesucristo a la luz de San Pedro, que es nuestro patrón. Estas fiestas patronales han tenido la característica de acercarnos a todos, a todas, como pueblo, como comunidad, que lo religioso, que lo político no sea una distracción, no sea una barrera. Creo que ha sido uno de los puntos fuertes de estas fiestas patronales. El tema de la unidad. Realizamos un programa en conjunto con la alcaldía, con el ayuntamiento. Hicimos un programa en común y todas las actividades han tenido ese matiz de familiaridad, de unidad, de cercanía. La celebración cada noche de un sacerdote diferente, de diferentes pueblos, de diferentes comunidades. Otro elemento a señalar que me ha parecido de suma importancia es el tema de tener un espacio para lo cultural, para lo deportivo. Cuántas actividades deportivas en el día a día que están realizándose, en la parte cultural de una serie de actividades. Y otro elemento para mí significativo es haber tenido en cuenta a los más pequeños, los niños y las niñas en nuestras comunidades, con actividades deportivas, recreativas, culturales. Ahora mismo hay actividades realizándose frente al juzgado de paz, una serie de juegos de diversión para los pequeños y para las pequeñas. Así que de verdad que han sido una fiesta de mucha alegría, de mucho entusiasmo, todo en paz, ningún pleito, ninguna situación de violencia. Al menos hasta ahora no me ha llegado a la noticia de ningún signo de violencia en el día a día. Así que agradecemos a Dios por estas fiestas que hemos celebrado. Mañana 29 culminan estas novenas. Esperamos que hayamos aprendido mucho sobre la unidad, sobre la alegría, sobre la fraternidad. Y a ustedes la oportunidad de ver este programa, de entrevista, y invitarles a trabajar por la unidad de nuestro pueblo, por el bienestar, por la fraternidad. Dios les bendiga a todos, a todas. Soy Padre Sandro Jiménez y un placer compartir con ustedes esta experiencia de este humilde pueblo, de este Edén del Sur, como le decimos cariñosamente, de Ruyo Querido, el Cercado. Bendiciones como parroquia, celebrando 130 años de fundación. La parroquia importante es que fue fundada en el 1888, 20 de febrero, por Fernando Arturo de Meriño, alzobispo, en este momento. Así que, 130 años de alegría, de servicio, de amor, de unidad, de fraternidad. Dios les bendiga e invitamos a conocer el hermoso pueblo del Cercado. Dios les bendiga.